Licha. Muchas gracias, señor presidente. Hace un rato, un diputado hacía referencia a que el asunto de la reforma educativa era un tema que ya estaba cocinado y que, por lo tanto, había que procesarlo. Dicho eso, cabe señalar que tanto en la cocina como en la legislación el tiempo es indispensable para lograr un buen producto, no vaya a ser que se olviden incluso algunos ingredientes para la cocción. Es el caso que estamos viviendo en la legislación en materia educativa. Tenemos ya conocimiento que la minuta que ha sido trasladada a la Cámara de los Diputados se trasladó incompleta. Los artículos reservados que ha señalado el presidente del Senado en dicha sesión no son coincidentes ni siquiera con la minuta que se ha enviado a la Cámara de los Diputados. Por eso, ni en la cocina ni en la legislación las prisas pueden ser buenas compañeras. No se trata de un asunto vacacional, desde luego que estamos dispuestos y por eso estamos aquí discutiendo el tema. Se trata de hacerlo bien antes que hacerlo rápido, que aprendamos de las lecciones de este mismo proceso, porque lo que no se construye con consensos no rinde buenos frutos. Seguramente vendrán alcances, correcciones para sustituir este error en el cual existe esta discrepancia. Por lo tanto, yo recomiendo a todos los miembros de esta Comisión Permanente permitir incluso a quienes integran los servicios parlamentarios de ambas Cámaras tener tiempo suficiente para construir los documentos necesarios que puedan garantizar la certeza jurídica de lo que se va a discutir tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado. No, las prisas no van a ser buenas compañeras en este proceso e incluso se pueden generar vicios en el proceso parlamentario. Dicho lo anterior, sostenemos nuestro voto en contra y pedimos la reflexión para que la legislación se haga bien. Por su atención, muchas gracias.